Y hablando de protesta, esta noche un grupo de comuneros de Jaltocan en el Estado de México duermen en los límites afuera de donde se está construyendo el aeropuerto de Santa Lucía. Instalaron un campamento en protesta porque el gobierno federal, porque no les ha pagado, ellos dicen y además hoy lo reconoció el gobierno del presidente López Obrador, no le han pagado, no le han pagado el dinero que corresponde a las expropiaciones y según ellos tampoco han cumplido con las obras públicas. Que el gobierno prometió para su comunidad. Si usted ve, pues son obras que, así como usted está viendo, son obras que han destrozado nuestras tierras. Y mire cómo está quedando. Qué triste es ver esas tierras en esa situación. Habitantes del pueblo de San Miguel Jaltocan en el Estado de México han llevado su protesta a un kilómetro del corazón del nuevo aeropuerto Felipe Ángeles que se construye en la base aérea de Santa Lucía. Desde su plantón, el que mantienen desde ayer en reclamo por la falta de pago de tierras comunales que fueron expropiadas, se ve el esqueleto de la nueva terminal de pasajeros. Cuando las cortinas de polvo se asientan, al horizonte del pueblo se suman montañas de arena, camiones que van y vienen y soldados que vigilan su protesta. Su actitud de verdad que al principio pues sí fue un poco molesta, pero al final nosotros aclaramos que estamos en nuestro derecho de manifestarnos. Ayer el mando militar a cargo del Frente de Obra intentó impedir la protesta en el lugar. Le dijo a los habitantes que esa ya no era su tierra. Ahorita en este momento, ustedes aquí adentro están irrumpiendo un campo militar. ¡No, señor! ¡No! ¡No es campo militar! ¡No es campo militar! ¡No! Vuelvo a decir. Está bien. Jaltocán, en el municipio de Nextlalpan, Estado de México, es un pueblo pegado a la base aérea de Santa Lucía. La superficie marcada es la que se expropió según el proyecto del nuevo aeropuerto. La protesta es por la falta de pago de 128 hectáreas y el incumplimiento de otros acuerdos alcanzados desde marzo del 2019. ¿Cuánto valen esas tierras? Aunque los pobladores piden un avalúo, otros terrenos contiguos al nuevo aeropuerto fueron pagados a ejidatarios en 300 pesos por metro cuadrado. Según ese precio, el monto base para destrabar el conflicto sería de 384 millones de pesos. El presidente López Obrador se comprometió a pagarle a los comuneros. Incluso, en el plantón, se reprodujo la declaración presidencial para que pudieran escucharla todos. Ya no es lo mismo de antes, que se despojaba a los campesinos de sus tierras. Pero el día corrió y lo que obtuvieron fue silencio. Ni un funcionario se ha acercado a platicar con nosotros. Desafortunadamente, seguimos en lo mismo, ignorándonos. Yo creo que no es válido de ese lado porque no somos cualquier pueblo que se va a dejar. Da tristeza. Da tristeza ver cómo... cómo destruyen a mi pueblo. Es una tristeza muy enorme que no podemos dejar que se pase por alto. El presidente López Obrador ofreció pagar porque su gobierno, como lo dijo, no puede cometer ninguna injusticia. Según los pobladores que están en plantón, nadie del gobierno, ningún funcionario, se presentó hoy en el lugar ni nadie los buscó. Veremos qué es lo que ocurre mañana.